Usted tiene que conocer todas las oportunidades que tendrá junto a Hyundai por esta ExpoAuto 2022. En todos los showrooms a nivel nacional con precios especiales. Acompáñennos para conocer más desde M&M Online. En Carmac tenemos cuatro líneas de automóviles, cinco líneas de vagonetas. Están disponibles desde ya para entrega inmediata con cuotas desde los 147 dólares mensuales. Un poquito más de mil bolivianos, Andrea. Lo cual facilita que todas las personas que necesiten un vehículo puedan transportarse con una cuota mínima y disfrutando de un cero kilómetros de un Hyundai con garantía, con respaldo y sobre todo con seguridad. El nuevo Atos, motor 1.100 centímetros cúbicos. La persona que está empezando busca un vehículo, imagínense, por poquito más de mil bolivianos, tener un vehículo cero kilómetros, tan cómodo, muy económico y sobre todo pantalla con conectividad total, cámara de retro. Pero, insisto, con mi modelo, Félix, mide 1.90 y mire, sí, 1.90 y mire cómo entra. Es una de las características del vehículo. El techo es muy alto y eso es lo que da el confort, el confort interior. Sí, al lado del gran i10 hatchback, totalmente renovado, lanzamos el año pasado. Este viene con un motor de 1.200 centímetros cúbicos. Espacioso, María, muy espacioso. Muy lindo, con condiciones de financiamiento. Este auto, el gran i10 hatchback, 2022, estamos viendo nuestra versión plus. Lo mismo, María, en conectividad total, pantalla, un amplio maletero. Este vehículo ha sido reciente, el año pasado fue recientemente renovado. Y bueno, es un vehículo que nos da grandes satisfacciones porque es muy buscado. Motor 1.200 centímetros cúbicos, cuatro cilindros, créditos facilísimos. Nosotros trabajamos con todas las instituciones, tenemos en nuestras mismas instalaciones al Banco Mercantil Santa Cruz y a otros bancos que nos acompañan. Y estaremos también ofreciéndolo en nuestro Open House a partir de mañana a 10 y a partir de la próxima semana en la Expo Auto, en la Feria Exposición. Y además presenta en todos nuestros showrooms a nivel nacional en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija y en nuestra web, hyundai.com.bo, donde podrán ver todos los modelos, las características, las especificaciones y sobre todo la amplia variedad de vehículos que tenemos en Bolivia. La Venue es nuestra crossover, una vagoneta que ha sido lanzada recientemente también y que ha gustado mucho. Podemos ver cómo destacan las luces LED, las luces día, con esa potencia tan grande que tiene por LED. Es un vehículo, la crossover como se llama, tiene 17 centímetros de distancia libre del suelo, un motor 1.600 centímetros cúbicos, disponible en caja manual y caja automática con aro de 15 pulgadas y lo mismo, Mario, en tema de seguridad, bolsa, frenos ABS, la conectividad total, la cámara de retro, los sensores, en fin, prácticamente un lujo en vehículo. ¡Suscríbete al canal!